¡Suscríbete al canal! 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 sí? Bueno, nada, sigan. No se preocupen por mí. Javier, tenemos una reunión. Oye, ¿esto siempre es así? No te preocupes, están esperando a Carmen. Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Quinto de retraso, pero es que no sabéis lo que es aparcar por aquí. Ah, no te preocupes. Ay, tengo una cosa para vosotros. Sí. Un chaval del instituto, me han zurrado. ¿Y quién le ha pegado? Pues parece ser que el sapo y sus colegas. Va, unos macarrillas del barrio. Les conocemos desde hace tiempo, ¿verdad, Carmen? No, no son muy conflictivos, pero a veces se pasan y hay que darles un toque. ¿Y han presentado denuncia a la comisaría? No, la profesora no quiere que se meta la policía. Por ahora. Bueno, pues nos pasamos por allí y hablamos con ellos, ¿no? Sería interesante, sí. Vale. ¿Nos vamos? Sí. Déjame sacarle punta al lápiz, ¿vale? Por si nos atacan. Es un chiste, hombre. Me sentí el humor. ¿Verdad? Qué vale para allá. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Jorge, ¿y ella? ¿Y ella? ¿No quieres saber cómo me llamo yo? Dicelo. Lo siento. Era una llamada importante. Sigan, por favor. Bueno, pues Diego nos iba a contar cómo se hizo ese golpe. Ah, creo que le están dando a esto demasiada importancia, ¿no? Bueno, son cosas de chicos, han pasado toda la vida, ¿no? Ya, pero bueno, nos gustaría saber qué fue lo que pasó. Así no es inconveniente, claro. No. Bueno, cuéntanos, Diego. Pues iba andando por la calle y me encontré al sapo y estos. y uno me pegó un puñetazo. Así, sin más. A mí no me extraña. Los chicos a estas edades ya se sabe. Sí. ¿Pero has tenido trato con ellos alguna vez? ¿Por algo? No. Bueno, disculpen, yo tengo que irme. Les agradezco que se preocupen por mi hijo, de verdad, pero no creo que sea nada grave. Nosotros también nos vamos. Adiós. Adiós. Te valigo. Llámanos, ¿eh? Si necesitas algo. Muchas gracias. Seguro que no vuelve a tener problemas, ya lo voy a ver. Uy, eres tú. Qué susto me has dado. Hola. Hola. Pasa, yo ya casi estoy. Ellos ya se van. Bueno, encantada de conocerles. Y gracias por todo, de verdad. Gracias. Hasta luego. No, no, no. Déjalo. Llamo yo a la Fiscalía Menores, ¿vale? ¿Qué ha dicho el juez a todo esto? Ya. Vale. Sí. ¿Sí? Oye, te llamo ya dentro de un rato, ¿vale? Venga. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas. Hasta luego de aquí. ¿Qué tal os ha ido con el sapo? No hemos hablado con él, Julio. No ha hecho falta. Por lo que hemos visto en casa de ese chico, esa lucida... Yo os dije que hablaréis con el sapo. Mira, Julio, en esa casa hay un ambiente muy raro. El chaval parecía asustado y la madre no hacía más que decirnos que dejáramos el asunto. Nada. ¿Y qué tiene que ver eso con que no hablaréis con el sapo? Bueno, ¿quieres dejar al sapo en paz? Tenías que haber visto la cara de ese chico cuando entró ese hombre. Ah, un hombre. No sería el sapo, por casualidad. Parecía el novio de la madre o algo así. El caso es que el hombre ni se presentó. Resumiendo que como nos gusta la forma que tiene el chico de mirar al novio de la madre, vais a denunciarla por malos tratos. Eso sí, muy a pesar de que la víctima asegura de que la golpearon unos macarras. ¿Es eso? Mira, no tiene gracia, Julio. Estamos hablando de un chaval al que le pueden estar dando una paliza ahora mismo. No, Javier. Estamos hablando de denunciar a una gente sin más pruebas que vuestra poderosa intuición. Intuición. ¿Os parece eso gracioso? ¿Entonces qué? ¿Olvidamos el asunto? No. Nos vamos a comer. Y esta tarde habláis con el sapo, como yo os dije. ¿Ok? Digo yo, si el chaval pone cara de susto al haber entrado el padre, ¿será que está asustado, no? No, pues Julio dice que no. ¿Qué os parece? Estás un poco pesado con tu nuevo curro, chaval. No, no, si es que no entiendo a Julio. Además no entiendo cómo Ana se ha podido casar con un tío así. Pues es que hay días que... Oye, por cierto. Hablando de ti. Mira, sé lo que me vas a preguntar. Y la respuesta es sí. Estuviste patético esta mañana. Ya te digo, tío. No te preocupes, que los tíos torpes y vulnerables estáis de moda, chaval. ¿Entonces tú crees que tengo ya posibilidad de esa idea? Mira, te voy a decir una cosa, pero antes de dejar su ensuelo. Ah, sí. Mira, a las mujeres les gustan tres tipos de tíos. ¿Qué? Uno. Los tíos con el corazón roto que tienen miedo a volver a enamorarse. Ese soy yo. Dos. Los tíos a los que les gusta viajar en tren para poder leer y no conducir. ¿Pero tú a leer? Sí. Ah, no, no, yo prefiero conducir. ¿Qué es lo tercero? Tres. Tres, tíos a los que les gusta el turismo rural. Ya, oye. Pues no está mal, dos de tres. A mí me encanta. Y tú has conseguido una cosa muy importante, ¿eh? Que se fije en ti. Eso es difícil. Pero mira, mira, mira que eres liante. ¿Cómo eres liante? Si le estoy echando una mano, ¿no? Sí, pues como de ahora caso lo llevas claro. Pues ando como se fije en ti, que llevas 16 años casado. Sí. Eh, 15, chaval, ¿eh? Bueno. Y suerte tenéis que este casado, que si no, no sirvéis a comer una rosca. ¡Eh! ¡Me parto! Reíro, reíro. Las mujeres las conquistas con naturalidad y espontaneidad. Y de hace en cuanto un chiste burro. Un chiste burro. Mira, que te haya funcionado a ti, ¿eh? No significa que siempre funcione. Además, eso fue en el siglo pasado, chaval. Tomás, ¿te sos lo leñan de la vaca? ¿Eh? La leche, que llevo media hora pesando. Y vosotros no lo entretengáis, que aquí estamos trabajando. Bien, pringado. Tome caso a mí. Que mi teoría sí que funciona, chaval. Infalible. Oye, por cierto, voy a intentar localizar al cabral. Es este, a ver si está... Eh, oye, Tomás, que llamo desde aquí, ¿vale? Que no tengo saldo en la tarjeta. Ya estamos, ya estamos. Pues no, no. No hay que salir. ¡Járabo, por favor! ¡Járabo! Pero vamos a ver, señorita, ¿pero usted para qué quiere mis apellidos? No, no. Pues no, usted dígale que quiere hablar con él, Manu. Manu. ¿Y ahora qué más? El bombilla. Oiga, señorita, es muy importante y de verdad que se lo dejo bajo su responsabilidad, ¿eh? Por favor, gracias. Y ahora se pone seguro. Hay que comer de paz un poquito serio. ¡Ponte serio! ¡Bombilla! 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 Sí, sí, sí. ¡Bombilla! Sí, diga, sí, sí. Un segundo. Tomás esta y la de los pepinillos. ¿Ya voy yo? Oye, ni se te ocurra comprarle más pepinillos, ¿eh? Nos ha llegado el caso de la agencia de una pandilla de gamberros que le ha pegado a un chico de vuestro colegio. ¿Sabéis algo? Eh, no. Nosotros no. Bueno, pues si os enteráis de algo, me lo decís, ¿eh? No. Pues yo me he sentado con el nuevo. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Es simpático? Sí, solo que me da un poco de cosa porque tenía unos lloros en las piernas. Bueno, si no tiene nada que ver, ¿no? Buenas. ¿Se puede? ¡Hombre! ¡Hola! Que aproveche, ¿eh? ¡Sorpresa! Es Ana, mi compañera de trabajo. Es mi familia. Lucía, Raquel, Marco, Carolina, Sara y Rodrigo. Hola. Bueno, ¿te quedas a comer? No, no, no. Gracias, ya he comido. Quería proponerte que investigáramos a la familia de Diego por nuestra cuenta, ya que los dos tuvimos la misma intuición. Muy bien, pues cojo mis cosas y salimos, ¿vale? Bueno, pues te espero afuera. Venga. Hasta luego. Adiós. ¿Y trabajáis juntos todos los días? Sí. ¿Para qué la comer a la mesa? Creo que te llama tu mamá. No, yo no tengo mamá. Murió cuando yo era pequeña. Bueno, ¿la vamos? Sí, vámonos. Lo he conseguido. El cabrales me va a recibir, tío. A ver, enhorabuena el chavalote. Luego hablamos, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Raquel. Eh, ¿quién va a conseguir un trabajo fantástico? ¡Cabrales! ¡Ay, caño! La de siglos que hacía que no me llamaban. Bueno, acá, acuérdate. Vaya, vaya, eh. Boni, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Te casaste? ¿Tienes familia? Pues no, no, no. No me he casado, no, pero... Ah, ya. Mira. Mira que dos hijos tengo. Preciosos, ¿eh? Sí, sí. Lo mejor del mundo. Sí, sí, ya veo que te va bien, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, dime, ¿qué te trae por aquí? Sí, pues, a ver, ¿cómo te explico? Pues, pues nada, que me apetecía dar un girito en mi vida, ¿no? Y sobre todo un trabajo estimulante. Sí, está bien. Y, 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 y nada, te, 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 te vi, ¿eh? Y, y pensé, bueno, pues seguro que Cabrales puede orientarme, vamos, echarme una mano, ¿eh? La cosa está difícil. Pero bueno, lo intentaré. Sírte. Gracias. Bueno. Y cuenta. Tu experiencia laboral, ¿y eso? Bueno, pues, bueno, ya sabes que empecé económicas, ¿no? Y que después un, un amigo de mi padre me colocó en su empresa. ¿Y? Pues, pues eso, que me cansé y buscaba otro, otro trabajo. ¿Terminaste económicas, supongo? Eh, sí, sí, sí. Sí, bueno, prácticamente, vamos, que me quedé una de segundo, de tercero, por ahí sueltas, pero vamos, globalmente, sí, se podría decir. ¿Y algún curso de especialización, idiomas, o...? Eh, bueno, un invierno, sí, qué gracioso. Un invierno empecé a estudiar inglés porque, porque se ligaba mogollón. Pero bueno, eh, llegó, llegó el verano y como en las piscinas también se ligaba, pues... ¡Ay, bombilla, bombilla! Tú sabes la cantidad de currículos que me llegan. Bueno, cabrales, cabrales, pero tú y yo somos amiguetes, ¿no? Acuérdate del colegio todo. Menores de 30 años, con carrera, máster, idiomas, manejan el ordenador desde que han nacido. Gente con la que no puedes competir, tú ni yo, ni yo mismo, sí. Entonces no... No hay nada, nada que puedas ofrecerme. Lo que sea, vamos. Mira, Manu, aquí hasta los conserjes están más preparados que tú. No puedo ofrecerte nada. ¡Ah, eres tú! ¿Por qué has dejado el instituto? ¿Qué dices, Raquel? La directora me ha preguntado por ti. Dice que no vas a clase desde antes de las navidades. Vale, déjame en paz, ¿eh? Mi vida es asunto mía. Pues no, no te voy a dejar. Pero tú estás loca, ¿por qué has hecho eso? Yo a ti no tengo que darte ninguna explicación, ¿eh? No haces más que buscarte problemas desde que volviste de Venezuela. Es que no te das cuenta. Sí, pero son míos. Y nadie te ha pedido que me resoluciones. ¿Y Javier y papá? Javier está con su trabajo nuevo y a papá... Papá no necesita más preocupaciones. Pero si te van a pillar es mejor que se lo cuentes tú, Lucía. Raquel, te estoy diciendo que no tienen por qué enterarse. A no ser que se lo cuentes tú. Mira, yo no soy una chivata. ¡No hares la voz de mi conciencia, Raquel! ¡No me agobies! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? Nada. Lucía no me quiere dejar el diccionario y lo necesito. Ah, bueno. En mi habitación hay otro. Lo cogéis y ya está. Perdóname. Buenos días. ¿Hay café? Te he dejado uno. Ah, gracias. ¿Qué tal la entrevista con Roquefort? De bien. De la cabrales. ¿Te acordaba de ti? Sí, sí. Claro. ¿Te ha hecho caso? ¿Cómo? Soy yo, me he estado de lina. ¿Eh? Que si te ha hecho caso. Pues claro que sí, listo. Y además me ha ofrecido un trabajo. Un trabajo que flipas, tío. Pero no era bueno, chaval. No era bueno, joder. Sí, gracias. ¿Esa? Mira que tienes curro. Aquí, de enchufar una multinacional. ¿Eh? ¡Felicidades, chaval! Ahí va. ¿Y ahora quién me va a ayudar a mí cuando tenga un marrón en el restaurante? Aquí te voy a pillar los dedos con la cafetera, ahora que no está Manu. Pero si ya lo había dicho, que este tío y yo somos súper amigos de toda la vida. Pero si ha sido verme y no he tenido ni que abrir la boca. Bueno, ahora cuando empieces a ganar pasta, nos tienes que invitar a una cena, ¿eh? Hombre, en cuanto cobre, está claro. Bueno, que ahora solo te falta echarse novia, ¿eh? Oye, lo de va puede funcionar, ¿eh? ¿Quién es Eva? Una amiga. Bueno, ahora ya no puede fallar, ¿eh? Eso sí, si me haces caso a mí, ¿eh? Pues como nada, casualmente a este chaval lo tiene crudo. Pues él verá lo que prefiere. O hacerle caso al hombre felizmente casado y con familia. O al cuarentón soltero que liga menos que ti. ¡Tin, chaval! ¡No pides! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Que nosotros también nos vamos, ¿vale? Me veo como sojas porque vais al cole, ¿verdad? No, 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 tú te vas a salvar los dientes ahora mismo. ¡Es que llegamos tarde! Perdona, ¿el señor ejecutivo está bien servido? Sí, gracias, pero no me puedes tutear, por favor. No, 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 nada, que me da mucha vergüenza. No, por favor, no, por Dios, por Dios, por Dios. Javier. Sí. ¿Sabes dónde está Ana? Sí, ha ido al hospital a conseguir una información que nos hace falta. Es que la llaman del instituto por lo del chico ese al que han pegado. Pásamelo, pásamelo. Sí. Sí, soy Javier, el compañero de Ana. ¿Y han llamado a su casa? No se preocupe, yo me encargo, ¿vale? Sí, sí, adiós. Javier, vámonos. ¿Puedes saber a dónde? A casa de Diego. Tenemos que hablar con su madre. Quiero saber quién le ha mandado dos veces a urgencias este año. ¿A la madre también? Sí. Pues Diego no ha aparecido por el colegio en toda la mañana, ¿eh? Ha llamado a la tutora. Pues empezamos bien el día. ¿Qué tal? Luego te contamos, Julio. Javier. Perdona, me ha aparecido ver a alguien. No disimules, ¿eh? Que te he visto coger aire. Era el tercero izquierda, ¿no? Sí. Pues no hay nadie. No, no quieren abrir. ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre? No sé, como no llamemos a MacGyver para que nos abra la puerta, pues ya... Dios mío. Ahí viene MacGyver. ¿A qué pisaban? Al tercero izquierda. Ya. Somos de la agencia para la defensa de la infancia. Buscamos a Isabel. Pero Isabel no está. Esta mañana ha pasado algo. Y ha sido algo, gorbo. Mucho más que otras veces. Ha tenido que venir una ambulancia para llevársela. No les digo más. Voy a ver si puedo traer el proyector. Esperad aquí, ¿eh? Oye, esto... ¿A qué colegio ibas antes? Yo. A uno muy lejos, el Santa María del Valle. Ah, el Santa María del Valle. ¿Lo conoces? No, pero debe de estar muy lejos. Pues sí, por la carretera de Boadilla. Ah... ¿Me haces un plano? Para saber dónde está o... Vale. López, que te llama el director. Que subas a su despacho ya. ¡Viva los novios! ¡Viva Rojo! 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 Mire, ya le he dicho que no puede pasar y no va a pasar. Señorita, solo quiero verla y hablar con ella. ¡Cinco minutos! Se lo voy a explicar una vez más. Si usted no es familia directa... Está empezando usted a caerme muy mal, señorita. Por favor, señor... Perdón, perdón. Es usted el amigo de Isabel, ¿no? ¿Y a usted qué le importa? Javier, ¿a dónde vas? ¡Ven! Mire, yo creo que sé lo que está pasando en esa casa. Nosotros solo queremos ayudar. No sé cuál es su problema. ¿Mi problema? ¿Cuál es mi problema? El que va a tener un problema es usted, como no se la hará. Es usted muy listo. Muy listo. ¿Qué le has dicho? Que sé lo que pasa en esa casa. Y mira cómo se ha puesto. ¿Qué tal está la madre? Bueno, tiene contusiones y un golpe en el cuello. Está bien, pero está en observación. ¿Y se la puede ver? No, todavía no. Andábamos a la oficina. Y tengo unas ganas de ver la cara de Julio. Cuando le contemos todo esto... ¿Qué tal en el cole, Lucía? Bien. ¿Y tú en el trabajo? Bien. Me pareció verte a las once por la calle Gorón. No, eso no es posible porque yo a las once estoy en clase. Se me parecería a Lucía, como tiene una cara tan vulgar. Hola. Hola, Manu. ¿Qué tal tu primer día? Bien, bien. Lo típico. Conocer gente, visitar el váter. ¿Qué tal que estamos comiendo? Pues sí, estaba muy limpio, mujer. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio? Nah, cosa del curro. Recuérdame coger una carpeta azul en casa. Venga. Tomás, esta otra vez ahí la de los pepinillos. ¿Sí? No sé qué está la prisa con el pedido. ¿Qué máquina? Venga, Rodri, sigue tú con esto. Voy yo a atenderlo. No, no, si quieres voy yo a lo de los pepinillos. ¿Tú qué vas ahí? ¿Dónde vas a ir? Tío, tío, que está ahí. ¿Ha venido otra vez? Eso es que le interesa. ¿Qué, qué, qué, qué hago? Primero deja de tartamudear. Y te va a tener una bebé. Ahora sale ahí. Y habla con ella. Venga. ¿Qué le digo? Ya te lo he dicho. Uno, corazón roto conmigo a enamorarse. Dos, viajar en tren con libros. Tres, me encanta el turismo rural. A por ella. Vaya. Si quieres que voy yo a los pepinillos. No, 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 no. ¿Dónde voy yo? Ya sabes, marearla un poco y ¡pum! ¿Y va a utilizar tu técnica? Chaval, mi técnica es la única que funciona y que es un éxito. Con mi técnica las mujeres caen rendidas a... ¿Qué hace? Pero ¿qué pasa? Calle. Maru, que se te ha olvidado. Sí, calle, mogosa. ¿Qué haces aquí? Pues le he dicho que venía a buscar algo porque no funciona, tío, que lo noto. Pero si no tengo tiempo. Mira, Maru, vuelve allí. Te comportas con naturalidad, sé tú mismo y le cuentas el chiste de la nevera. ¿Cómo le vas a contar ese? ¿Eh? Pero, pero ¿de quién habrá habláis? Ya, ya, ya. Oye, tío, que se sube. Pues por eso, venga. Calle. Que no, que no, que no. Manu, que se te va a quedar frío. Si es que no lo dejáis comer. ¿Y si estás riendo? No, perdona, ¿eh? No se está riendo. Se está partiendo de risa, que no es lo mismo, ¿eh, chavalín? Sí, que aquí tenéis razón. No, pero eso es porque es una tía rarita, de las que le gustan a Manu, ¿no? ¿Quién gana? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que aquí la tía que trabaja soy yo, qué? ¿Tú has acabado? Pues a tu sitio. Y deja de hacer el tonto, que paséis críos. Me encanta cuando se enfada. Sí, aquí le ha ganado. ¿Cuál es el tío? Sí. Sí, 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 en su casa, sí. Pues yo no soy su tío, pero vamos, soy de la familia, dígame, sí. Sí. ¿Cómo? ¿Que no? Sí, 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 no se preocupe que le doy el recaudo, sí, sí. Vale, sí, por supuesto, gracias. ¿Han llamado a tu instituto? ¿Quién te ha podido dejar la carpeta? ¿Eh? ¿Una carpeta? En el baño, en el baño. ¿La he visto en el baño? Sí, 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 sí. Bueno, tía, ¿pero cómo se te ocurre dejar el instituto? ¿Tú sabes el de gusto que le vas a dar a tu tía? No, no, no se lo digas, no se lo digas. ¿Pero cómo no se me voy a decir? ¿En el baño? ¿En el baño? No, en la cocina, en la cocina, te he dicho. ¿En la cocina? ¿En la cocina? Sí. Por favor, Manu, dame tiempo, necesito pensar cómo se lo puedo decir. Oye, yo no puedo ser tu cómplice en esto, o sea, solo dices tú, se lo digo yo. No, no, ayúdame, ayúdame. ¿Qué? Aquí está. ¿Ve? ¿Te lo dije? ¿Te pasa algo? No. No, que ya he arreglado el teléfono, está guay. Ah, bueno, fenómeno. Espero que no me lo cobres ahora, ¿eh? ¿Para qué están los amigos, hombre? Te doy una caña. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahora me vas a explicar lo que pasa, ¿vale? Julio, ¿le has llamado a la policía? Eh, no, todavía no. Iba a cerrar otro un ratito. Bueno, pues no les llames. Es que yo estoy seguro de que podemos solucionar esto sin llamar a la policía. Eh, sí, mira, Javier, el chico desaparecido tengo que dar. Espera, 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 un momento. Vamos a ver, si llamas a la policía, todo se va a complicar. El chaval se va a asustar más y al final quedamos fuera del caso. Ya, ya. Estás jugando con la vida de ese chico, ¿sabes? No sabemos dónde está, qué le ha podido pasar. Espera, espera, mira. Vamos a ver. La vecina nos dijo que fue él quien llamó a la ambulancia y llevó a su madre al hospital. ¿Eh? Yo creo que está bien el chaval. Asustado, pero estará bien. Mira, dame un tiempo. ¿Eh? Y si no le localizamos, yo llamo a la policía. Vale, perfecto. Seis horas, Javier. Lo he pasado muy mal este curso, Manu. Cuanta más me esforzaba, menos me entraba todo. Y luego lo de las matemáticas, que... No, no, si yo también las pase canutas para probar, hija, si... Pero bueno, quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Pues es que estoy harta de que todo sea cuesta arriba, Manu. Lo del instituto, lo de papá, todo. Bueno, bueno, tampoco dramatices. Yo de verdad lo que veo un error enorme es que dejes de estudiar. Bueno, pero mucha gente de mi edad deja de estudiar y no pasa nada. Pero, ¿qué dices, chica? Pero si cualquier chaval de 25 años ahora tiene una carrera, un máster, idiomas y... Y bueno, y maneja un ordenador desde que nació. Y tú, si te empeñas dentro de unos años, también. Seguro. Oye, mira, ¿por qué no... ¿Por qué no se lo explicas todo a tu padre? Seguro que él sabe qué aconsejarte. Manu, mi padre se ha tirado la vida entera diciendo que yo tenía que ser ingeniero. ¿Entiendes? Si yo le digo que he dejado los estudios, me he cuelgado un pino. Bueno, mira, yo no se lo voy a contar a nadie. Pero es que antes o después se van a enterar. ¿Entonces qué? ¿Qué le vas a contar? ¿Y si le pides a tu amigo ese que me enchufe? ¿A qué? ¿A mi amigo o no? En lo que sea, Manu, en lo que sea. Un contrato basura, lo que sea. Me da igual, de verdad. Si ven que estoy trabajando antes de que se entere, no se lo van a tomar. Oye, mira, es que tampoco es tan fácil. No, no, no se puede abusar de las amistades tanto. Lucía, de verdad. Manu, eres el único que puede ayudarme, ¿entiendes? Si tú no me ayudas, yo no sé qué voy a hacer. Ya, amor mío, pero... Manu, por favor. Está bien, veré qué puedo hacer, no sé qué... Gracias, Manu. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Qué tal, tu novio? ¿Mi novio? Ni siquiera me cae bien. Y encima me tengo que sentar a su lado. Al menos me he reído con el de las latas. Así que no te cae bien. No, no sabéis lo plasta que es. Siempre está hablando de su antiguo colegio. Cuenta cada rollo. Pues hemos puesto una cosa más divertida para él. ¿Sí? ¿Qué? Con él unos cables a los hierros. El cable lleva la pila. Lo metemos en un vaso de agua y... El hombre eléctrico. Lucas. Es genial. Todavía lo podemos hacer mejor. A ver, ¿cómo? Lo preparamos en mi casa. Sí. Nosotros trae las cosas y ya me encargo de Robocop. ¿Y si no le convences? Nosotros confiar en mí. Ya veréis que bien nos lo pasamos. El hombre eléctrico. Vale, cuenta con nosotros. Me va a hacer la bomba, ¿eh? Ya ves. Cuando acabe eso te vas a la cama, ¿vale? Pero si no tengo sueño. Pues ayúdame con la planchanda. Uy. Creo que me han traído el sueño de repente. Me voy a la cama. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Juan. Hasta mañana, bruja. ¿Y Lucía? En la habitación, haciendo los deberes, creo. Y tú estás un poco madresita, ¿no? Yo, pues no sé por qué lo dices, la verdad. Voy a dar una vuelta. Cosas del trabajo, ¿vale? Si me llaman... Diego. ¿Pero qué haces aquí? No, no, da igual. Mira, llevamos a Ana y yo buscándote todo el día. No, estaba por ahí. Voy a avisar a Julio y a Ana para que... No, no, no. No, no les avises. Si es solo para que sepan que estás bien, que no... Es que... Tengo miedo de que me lleven a mi casa. No les avises, por favor. Vale. Mira, pasa. No te vas a quedar ahí toda la noche, ¿no? Hola. Vale. ¿Qué tal? Hola, Tomás. ¿Qué haces tú por aquí a estas horas? No te lo vas a creer, pero es que hoy he perdido la agenda. No sé si me la he podido dejar por aquí. Pues mira, no, porque acabo de recoger y no he encontrado nada. Madre mía, la que acabo de montar. ¿Qué pasa? Es que no sabes lo que llevaba ahí. Todos los contactos del trabajo y los albaranes de hoy. Bueno, mujer, no te agobies que igual aparece. ¿Eh? ¿Eh? Anda, venga, déjame que te invite por lo menos un chupito por el paseo, ¿vale? Ay, si es que soy un desastre. Le acabo de dar la excusa perfecta a mi jefa para que me meta un paquete. Mujer, no será para tanto. No sabes de problemas que hemos tenido ya. Me tiene enfilada desde que entré. Será envidia. ¿Envidia de mí? Se ha incorporado a la empresa hace seis meses. Ella es directora comercial de la zona. Tiene un niño precioso. Y un marido abogado que está colado por ella. Seguro que a pesar de todo te tiene envidia. Hay gente muy rara, Eva. Si es que yo nunca he terminado de encajar en esto. Esta tarde he estado pensando que lo mejor es dejarla y buscarme otra cosa. Te agobies. Una mala rachada tiene cualquiera. Verás que me lo supera. Se ve que eres una chica lista. Gracias. Pero creo que ya tengo la decisión casi tomada. La verdad es que eres estupendo. Y tan sensible. Yo soy de esos naturales, primitivos y todo eso. Fíjate. El que sí que es súper sensible es Manu. ¿Manu? ¿Tu amigo? Pues no sé, a mí me parece un poco raro. Que va. Ese es de los que gana según le conoce, ya verás. Te voy a echar de manos cuando deje esto. Cada vez que me tocaba tu visita me ponía de buen humor. Será menos. Aunque no te lo creas. Me has ayudado mucho todo este tiempo. Oye, pues me alegro. Nada, vamos a brindar por la ayuda previa. ¿Quieres algo más? No, muchas gracias. Vale. Las vitaminas que se te olvidan, venga. Sí, ya voy. Perdona. ¿Puedo pasar un momento al baño? Sí, sí, sí. Sí, claro. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias. Oye, pues no vean lo bien educadito que lo tienen. No seas cafre, Manu. Lo debe de estar pasando mal. Me parece tan... ¿Qué va a pasar ahora con él? Pues cuando esos chavales tienen problemas lo suele tener la familia también. Así que hay que intentar echarles una mano y solucionarlo. A todos. Bueno, me voy. No sé a que llegue tarde. Tú también te vienes a clase, ¿no? Sí, claro. Adiós. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y tú? Estás impresionante, ¿eh? Fíjate. O sea, tienes la mirada más inteligente. Pues mira, será por eso que me pareces tú otro. Fíjate. Bien. ¿Y qué tal el despacho nuevo? Eh, puf. Cojonudo, tío. Bueno, tengo unas vistas impresionantes. Y una secretaria, Pilar. Y bueno, el ritmo de trabajo es justo, ¿sabes? O sea, que estupendo. Bueno, y no veas los sitios que vamos a comer, tío. Es que flipas, vamos a ver. Por primera vez en tu vida vas a ser un tipo importante, ¿eh? Ya ves, mister bombilla. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Oye, oye, ¿no sería mejor que me volviera a mi casa y ya está? Mira, Diego, tú tienes un problema, ¿no? Y lo quieres solucionar. Bien, vamos. Tú también te vas, ¿no? Yo. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, menudo día tengo hoy. Venga, vamos. Oye, oye, id bajando, que se me ha olvidado la cartera. No, te esperamos. No, no, que no tardo nada. Si me tardo un minuto. Venga, id bajando, ¿eh? Venga, hasta ahora. Claro. Claro. Pero ¿cómo se te ocurre llevarme a mi casa? Vártelo a casa, sin hablar con nosotros. Es que no me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer. Esto es muy poco, profesional, Javier. Muy poco. Mira, os iba a llamar, ¿eh? El chaval estaba asustado. ¿Qué quieres que haga? Ah, claro. Y como tú trabajas para el chaval, vas y obedeces sus órdenes. ¿No es eso? Julio, yo creo que no es para tanto, ¿eh? Lo importante es que el chico está bien. ¿Me quieres hacer un favor? Deja de defenderle. Parecéis hermanos, coño. Mira, Javier. Te lo advierto. Otra como esta. Otra como esta y te vuelves a cambiar pañales. Este trabajo es muy delicado. Muy delicado. Y no podemos funcionar así. ¿Está claro? Está claro, Javier. Lo siento. ¿Cuándo viene la madre del crío este? En cuanto salga del hospital. Puede que hoy mismo. Mira, el chaval quiere presentar una denuncia contra el novio de la madre. Solo tenemos que convencer a la madre para que también la filte y ya está. Y ya está. Claro. Muy bien. Ya está. Perfecto. Muy bien. Encargaros vosotros dos de este caso. Ya veo que están muy buenas manos. Las mejores. Julio tiene razón. Deberías habernos llamado. Bueno. Bueno, sí. Prácticamente, sí. Sí, sí, sí. Los cumplí en marzo, sí. Ah, que necesitan a gente más joven. Ya. Pero bueno. ¿Y la experiencia, señorita? Hay que tener en cuenta la experiencia, ¿no? Porque... No, no, espera. ¿Oiga? ¿Oiga? Hola. ¿Qué haces? ¿Estás aquí? Nada, es que se me habían olvidado los papeles, pero ya me iba, ¿eh? Estoy ya... ¿Y qué es esto? Nada, es que estoy cambiando de coche y estaba buscando una segunda mano. Manu. ¿Qué son estos anuncios? ¿Tú no tenías trabajo? Pues no. No tengo trabajo, no. Nadie quiere contratarme porque dicen que estoy muy mayor, ¿sabes? Bueno, lo siento. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Pues no sé, chica, me encantaría ayudarte, pero no me ves, aquí he chundo en nadie. A mis 38 años y... Haciendo idioteces aquí con el rotu. Bueno, no digas eso, anda. No, mi padre siempre decía que... Que cuando las cosas se ponen chungas, pues que nadie se le cae los anillos por descargar un camión, ¿no? Por ahí para descargar, también hay algo, hija. Lo siento. No, lo siento yo. Oye, no, no, no... No, no quiero que pienses que te estaba vacilando con lo de trabajo, es que no sabía qué decirte. Que no, que va. Oye, mira, yo creo que lo que tienes que hacer es contárselo todo a Javier ya, ¿sabes? No, quítate eso encima, ya. Voy a hablar. Mira, Manu, como le cuentes tú esto, le cuento yo lo tuyo. Oye, tía, pero eso es un chantaje. No, no es un chantaje, es un pacto de silencio y sabes que estoy muy, muy desesperada. ¿Vale? Vale, vale. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues no lo sé, tía, porque Manu era mi última opción. Pues me das un mogollón tenis en casa, ¿no? Todo el mundo contando letreras a todo el mundo. Pues no te agobies, pero... ¿Pero qué? Pues que van a montar una jornada de puertas abiertas en el instituto, para los padres. Como se entere Javier... ¿Y Raquel? Se ha acabado de comer en casa con unos amigos. ¿Has dejado sola? Pues sí, sí. A ver si con un poco de suerte le pegan fuego a la casa. Mira, no me vengas a decir tú cómo tengo que hacer las cosas que bastante he tenido ya hoy, ¿eh? Perdona, que no quería molestar, ¿eh? Perdona, es que he tenido mucho jaleo en el curro, ¿eh? Pues te desahogas con otro, guapo. Estás un poco obsesionado con el trabajo. Si al final va a ser verdad, me está comiendo el coco este tío. No se puede tratar a la gente así, tronco, ¿verdad? No se puede ir así. ¿Qué se cree? ¿Que soy un becario, eh? ¿Han querido becario? Ah, no lo sabía. Ah, sí, sí. Sí, sí, soy un becario, sí. ¿Ah? Sí, tengo secretaria personal. Me pagan 3.000 euros al mes. Tengo chofer. ¿Tú que me estás vacilando o es que eres tonto de verdad? Porque sí, te quito la tontería en un minuto, ¿eh? Ah, perdona, perdóname, tío, que es que con esto del trabajo nuevo tengo la cabeza que no sé... ¿Qué me decía de tu jefe, perdona? No, no, no. Si es que... Y mira, ¿por qué no hablas con el amigo tuyo ese? A ver si me encuentro un trabajo en tu empresa, ¿sabes? Así de enchufado, enchufado. ¿Otro? Pues, no sé, está muy complicado, ¿eh? Que allí hasta los conserjes tienen un máster, ¿sabes? O sea, que tiene un nivel... Tengo que hablar con vosotros. Dentro de 10 minutos nos vemos en la plaza, ¿ok? Vale. Oye, vale. Pero ¿por qué hablamos tan bajito? Tomás, pásame la botella de pacharán. A ver, a ver, a ver. Bueno, lo de mates ya está. ¿Qué nos queda ahora? Solo lengua. Mirad, mirad lo que hago con rabia, ¿eh? Raquel, tengo una sed. ¿No tendrás algo de beber por ahí fresquito, no? Sí, creo que tengo zumo en la nevera. ¿Te importa ir a cogerlo? No, claro. ¡Lucas, Lucas, ¿estás bien? No le late el corazón. ¿Qué pira le habéis puesto, brutos? Solo tenía que dar un calambrazo, nada más. ¿Pero cómo se os ocurre? ¡Se habéis pasado! Creo que he escuchado el latido. A lo mejor no está de alto de muerto. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, pero yo me voy a mi casa pitando. No, no, no. De aquí no se mueve nadie. Si nos meten en la cárcel, nos meten a todos. ¿A la cárcel? Que va, que yo no pido a la cárcel, ¿eh? Mi madre me mata. No, es que no me lo puedo creer, tío. Es que es asqueroso. Es como si te hubieras acostado con Cristina, vamos. Bueno, ¿qué tiene que ver aquí Cristina, macho? Ah, que dice que se parece a su ex. Bueno, tío, ¿esto es en serio, hombre? Mira, déjame, que yo no quiero hablar contigo, de verdad. Estoy muy cabreado, ¿eh? Muy cabreado. ¿Y tú, Javier, no me vas a decir nada? No sé, ¿qué quiere que te diga? Bueno, ¿qué pasó y...? Ya está, no hay que dramatizar, ¿no? Ya, pero es que es la primera vez en 15 años de matrimonio que pasa. Pero si es que eres un tío piratilla, sinvergüenza, hombre. Que nos despistamos un poco y zasca. No me esperaba yo esto de ti, ¿no? Menos mal que estás casado, chaval, porque si no esto y yo ni la hablemos. Mira, tío, por favor, que estoy muy mal, de verdad. Que te sientes culpable, ¿verdad? Por la doble traición. No te preocupes, tía, ya se te pasará. Si no se pasa, ni si vas mal. Oye, joder. Habla con Sara, cuéntaselo, hombre. ¿Cómo? A ver, ni hablar. Ni se te ocurra, ya no se lo cuentes nunca. Oye, no digo yo que sea lo más fácil. Seguramente, pues, sufrirán alguna crisis, pero lo lógico es que lo superen. Mira, mira, ya has oído a Elena Francis. No, ahora escúchame a mí. Si quieres salvar tu matrimonio, no se lo cuentes nunca, jamás. Viva la sinceridad. Fue algo fortuito, ¿eh? Pasó y pasó y ya está, y te arrepientes, ¿eh? Además, mira, esto te ha servido para darte cuenta de lo mucho que quieres a tu mujer. Eso es verdad. Por eso no se lo vas a contar. Porque no la quieres ver sufrir. Por algo que no tiene la más mínima importancia, ¿eh? Pues ayer en la cama estuve a punto de contarle todo. No es mal que no. ¿En la cama? Oye, pues ese es un buen sitio, en la cama. Claro, tú le coges y le dices, oye, Churri, ahora vamos a hacer algo. No, es que me estoy acordando. Ahora no sabes con quién lo acabo de hacer. Con la de los pistachos. Pepinillos. Ah, oye, Pepinillos. Ay, tomás, tomás. La cama es un campo de minas. Es peligrosísimo. Y ellas lo saben y se aprovechan de nosotros. Entonces tú no se lo contarías, nunca. Mira, Cristina siempre me decía que me podía perdonar todo menos la mentira. No es mentira. Y ellas lo saben. Además, ¿qué hizo Cristina contigo, eh? Te dejó plantado. Te mintió. Yo sí lo había perdonado. Yo no sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Mira, Tomás. Lo que te voy a contar te puede sonar muy cílico. Es más, muy, 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 muy cílico. Pero si quieres salvar tu matrimonio, no se lo cuentes nunca. Nunca. Has cometido un error. No cometas dos, ¿eh? Es que han sido dos los errores. Bueno, machote. Bueno, un momento tres. Ya, sobre todo a tu edad. ¿Y la respiración boca aboga? A mí no me mires que soy una chica. Por eso mismo. ¿O no querrás que eso la haga yo? ¿No? ¿Y otra descarga eléctrica? En las pelis funcionan. ¿Está bien en casa? Mi tío. ¿Qué hacemos? Miguel, he dejado el teléfono por aquí. No sé dónde. Hola, pollones. ¿Qué? ¿Qué tal la comida? Hasta aquí. Que vas a despertar a Robocop. ¿Robo qué? Robocop. ¿Robocop? He se quedado dormido de tanta concentración en el estudio, ¿no? ¿No os habéis quedado con hambre, eh? No. Suéltalo. Suéltalo. Levanta. Lo rápido que no le vea. No pesa. ¿Qué queréis de beber? No toques la... Calambrazo me he dado. Eso es de las lecturas estáticas. Sí. Estáticas. Venga, a estudiar, que se hace tarde. ¿Qué no está? No es que normal. ¿El ruido que hacéis? Sí. Están en el baño. Vamos a buscarlo. Eh, yo me tengo que ir a estar diciendo. No, hombre, no. Venga. Todavía es pronto, quédate. ¿Verdad, Mario? Sí, sí, claro. No sé qué le habéis hecho, pero duerme como un tronco, ¿eh? Es un dormilón. En el cole le llamamos, eh... La marmota. Sí. Sí, claro. Pero no era Robocop. Sí, también. Bueno, es que tiene un montón de motes. Ya, rengada. Estudia. Yo me tengo que ir, Raquel, ¿eh? Cualquier cosa me llamas al móvil, ¿eh? Sí. Todo bien. Hasta luego. No está. A lo mejor se ha vuelto loco y está escondido por la casa para vengarse. Ay, mi madre. Yo me voy, ¿eh? Sí. Yo también me voy. Esto es rarísimo. Claro. Y me dejáis a mí con el muerto encima, ¿no? ¿Muerto? ¿Cómo que muerto? Pero si aún vivía, ¿no? Como esté muerto, mi madre me mata, ¿eh? Pero será peligroso eso. Hay que encontrarle antes de que cometa cualquier locura. Vamos a separarnos y le buscamos, ¿vale? Vale. ¿Separarnos? Ah, no, de eso nada. Yo no me quedo solo. ¿No habéis visto Scream? Vale. Vosotros buscad por estas dos habitaciones. Yo me encargo del resto. Tened mucho cuidado, ¿eh? ¡Venga! La verdad es que les padres... Javier, mira, te presento Marisa. Es la directora del Instituto de Diego. Hola. Encantado. ¿Qué tal? Tú eres el que lo encontró, ¿no? Bueno, mejor dicho, me encontró él a mí. Bueno, sea como sea, parecido. En el Instituto estamos todos muy preocupados con este asunto. Ana, por favor, ¿podés venir un momento? Sí, perdonad un momentito, ¿eh? Sí, sí. Siéntate. La verdad es que nunca me hubiera imaginado que Diego estuviera sufriendo malos tratos. No sé, su madre había estado alguna vez en las reuniones del APA y parecía una persona muy normal. Bueno, suele ocurrir en estos casos. Es la propia familia la que oculta lo que está pasando en casa. La verdad es que me siento un poco culpable. No, bueno, mira, mis sobrinas van a tu instituto y podrían conocer a ese chaval y ese chaval incluso podría haber estado en casa y yo tampoco me habría dado cuenta. ¿Quiénes son tus sobrinas? Raquel y Lucía Alonso. O sea, que tú eres su tío, Javier Alonso. Sí. Pues no entiendo cómo tú, dedicándote a esto, no le prestas más atención a la educación de Lucía. ¿Por qué? Yo creo que es un error que deje el curso a estas alturas. Por eso quería hablar contigo, pero como no ha respondido ni a las llamadas ni a las cartas. No, lo siento. Es que... Bueno, hasta luego, Jaime. Espera ahí tu papi, ¿vale? Hasta luego. Venga, hasta luego. Marisa, ¿te vienes un momentito conmigo al despacho? Hay que queremos hablar contigo antes de que venga la madre de Diego. ¿Javier? ¿Javier? Sí, voy. En un minuto. Nada. ¿Y vosotros? Un gasto. Ha desaparecido. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Sí, sí. Si llamamos a la policía... ¿Y qué les decimos? ¿Que le hemos dado una descarga y se ha vuelto loco? ¿Entonces? ¿Dónde se habrá metido? Pues... Ahora mismo... Puede estar en la calle, perdido o aún peor. Puede estar eligiendo a sus víctimas, gente inocente. ¿Atacando sin piedad? Ay, mi madre. Raquel, a luz. Ya, ya lo veo. Tranquilo. Serán los plomos. Quédalos aquí. Ahora vengo. Tú tranquilo, que son los plomos. Ya has oído a Raquel. No hay por qué preocuparse, ¿eh? Está todo bajo control. Fabio, Fabio, no me apretes. Me estás haciendo daño, tío. ¿Ha oído eso? Raquel. Raquel, ¿estás ahí? No nos asustes, que somos tus amigos, ¿eh? Hoy en el espíritu de Raquel. ¡Habéis picado! ¡Habéis picado! Tira, yo ya sabía que era broma. Sí, claro. Yo casi me he mido los pantalones. Sí, sin él casi. ¡Ah, has vuelto a picar! La vais a grabar. Os voy a hacer una que os vais a enterar. Mira cómo tiemblo. Tú hazlo. Y nosotros te la devolveremos. Te proponemos un trato. Vosotros nos dejáis en paz y nosotros no decimos en el cole que sois unos gallinas. Ahí va. Paso. Bueno, pasamos. Bueno. Bueno, pues entonces atiéndose a las consecuencias. Trato hecho. Vale. Una cosa. Pero que conste que este es la gallina. Yo lo sabía todo. Sí, sí. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, choca! Mira, Isabel, sabemos lo que está pasando en su casa. Y nosotros queremos ayudar. Pero es usted la que tiene que dar el paso. Tiene que denunciar a ese hombre. Pero él no tiene la culpa de nada. Ha sido un accidente. A ver, se lo he dicho mil veces. Es un cerdo. Y tú encima le defiendes. ¿Cuándo empezó a maltratarles? Les repito que ha sido un accidente. Me caí y me golpeé al caerme. Nada más. Él no tuvo nada que ver. Es que yo no entiendo nada. ¿Pero por qué le protege? No quiere acabar con esto. Piensa en sus hijos. Déjala. No ves que es idiota. Eh, eh. No le hables así a tu madre, ¿eh? No ves que me pudre que sea tan cuñazo. Diego, tranquilo, cariño. No ves que esta gente... ¡Anda, cállate! ¡Cállate! ¡Eh, eh, eh! Cuidado. ¡Que me olvides! ¡Déjame en paz! No. No se preocupen. Es que se pone muy nervioso. Bueno, es muy nervioso, pero... Pero es un buen chico. ¡Te vas a callar de una vez, impetido! ¡Qué hay! ¿Eres tú el que le has hecho eso a tu madre? ¿A ti qué te importa lo que haga yo con ella? Tranquila. Mírala. Si no se sale con la suya, se pone a llorar como una cría de mierda. Oye, no admito que hables así de tu madre, ¿eh? Es que me pone de los nervios. Y como te pone de los nervios, tú le pegas. Bueno, alguna vez le he dado un empujón. Pero si se hace daño, no es culpa mía. ¿Y por qué la empujas? ¿Qué te hace ella? Pues porque... Se pone gilipollas. Pero tú te has parado a pensar que es tu madre, ¿eh? Sí, ya lo sé. Pero es que le gusta pincharme. No sabes cómo es. Si me hiciera caso cuando le digo las cosas, pues no la empujaría. Bueno, vamos a ver. Lo del ojo no te lo hizo el sapo, ¿no? No. Fue Carlos. El novio de mi madre. Le iba a denunciar por pegarme. Soy menor. Sí, claro. Y eres un menor. ¿Y por qué no le denunciaste? Yo qué sé. No quería más líos en casa. Carlos se pegó para defender a tu madre, ¿no? Me pegó porque es un cerdo. ¿Y lo del cuello qué? ¿Cómo se lo hizo? Fue sin querer. Se me fue la mano. Yo le dije a mi madre que... que quería denunciar a Carlos por pegarme. Y ella le defendió. Me amenazó con denunciarme a mí. A su propio hijo. Y como tú eres un menor, tú piensas que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Que no te va a pasar nunca nada. No. No. Pero soy su hijo. ¿Cómo me va a denunciar? Claro. ¿Qué pasa? Pero si es solo tu madre, ¿no? Todo esto es muy normal. ¿Qué pasa? ¿Me vas a ayudar? Claro. Para eso estoy aquí. No puedes irte de casa. ¿Dónde vas a ir? Todavía no lo sé. Claro que no lo sabes porque no tienes ningún sitio donde ir. Raquel, déjame en paz. Toma, Lucía. Solo tengo esto. Ya me dice mi madre que no sé agarrar. Gracias. ¿Cómo puedes decir que eres amiga suya y dejarla hacer esto? ¿Y yo qué quieres que hagas? Y ya se lo he dicho. Y no me hace caso. Imagínate que se lo tuvieras que contar todo a tus padres. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Aquí estarás bien? Siempre haces lo mismo. Tienes un problema y sales corriendo. ¿Sí? Sí. Pues mira, sí. Ya sabes que no tienes que tomar de ejemplo a tu hermana mayor. ¿Qué pasa? ¿Que no vais a coger el teléfono? ¿Sí? Sí, sí que está en casa. Vale. Para ti. Gracias, Javier. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, Javier. Sí. Vale, de acuerdo. Vale. ¿Qué quería? Dice que vamos a ver hoy a papá. Hoy. Hoy. Vamos, anda, que me han pillado. Así que ahora eres como Spencer Tracy en la ciudad de los muchachos, ¿eh? Sí. Y quitarle el cambio. Bueno, bien. Por lo menos ahora no me vomitan encima, que ya es un cambio, ¿eh? Muy bien. ¿Tú qué? ¿No vas a contarme nada? ¿Yo? Mejor que te lo cuente Javier. ¿Quién yo? No, no. Se lo cuentas tú a tu padre. Ay, pero qué sé, ¿está un diálogo de espías o qué? Papá ha dejado el instituto. ¿Cómo que lo has dejado? Que sí, que lo dejé antes de Navidad, ¿eh? Pero, pero tú estás loca. No, no estoy loca, solo quiero dejar de estudiar, ¿vale? Y no quiero que montes un drama por esto. ¿Pero cómo que no? Escúchame bien, mañana mismo vas al instituto y arreglas esta tontería, ¿me oyes? Bueno, no has escuchado nada de lo que te he dicho. Por supuesto que no he escuchado nada. Tú sigues estudiando y punto. Y si no vuelves al instituto, te meto a interna. Tú decides. No, 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 Pepe, así no hacemos nada. ¿Pero tú te crees que voy a dejar que mi hija arroje el futuro a la basura? No, no, no. Todo el mundo tiene que hacer una carrera para ser alguien, ¿no? Ah, pero si es que ni siquiera tienes bachiller. Papá, pero es mi vida, por favor, ¿no lo entiendes? Oye, mira, así no hacemos nada, ¿eh? Hay que llegar a un acuerdo, ¿vale? Artur, ¿qué quieres hacer? No lo sé. Yo ahora no lo sé. Lo único que quiero es que me dejéis elegir. Tengo derecho, ¿no? Sí, sí, claro que tienes derecho. Pero lo que tienes que hacer es, bueno, decidir cuanto antes y cuando lo tengas claro, pues no lo cuentas a tu padre y a mí y ya está. ¿De acuerdo? No, no, por lo menos tiene que terminar este año el curso. Si además decide matricularse en otra cosa, allá, allá. Muy bien. ¿Vale? Vale. Cariño, yo lo que quiero es que no pierdas oportunidades, ¿me entiendes? Bueno, yo... Si no os importa, os espero fuera, ¿vale? Joder, me he pasado, ¿no? No. No, no, a mí me ha gustado. Tienes un airecillo adeniro, así. Nada, ¿eh? No hace falta que os levantéis todos a abrir, que ya abro yo, ¿eh? Vale. Hombre, tú eres el dormilón, ¿no? Yo soy Javier, el tío de Raquel. Yo soy Lucas, bueno, no puedes llamarme Robocop. No, que ya has descansado, ¿eh? Ah, sí. Es que yo duermo mucho. Eso está bien, mira. Mientras que Raquel está desayunando, ¿tás? ¿Le puedes decir que salga? Sí, pues no te duermas, ¿eh? Raquel, ha venido a verte a Robocop. ¿Robo qué? ¡Robocop! ¡Vale! Ayer les hicimos una buena a esos, ¿eh? Cada vez que me acuerdo... La verdad es que no estuvo nada mal. Es la mejor broma que he gastado en la vida. Yo es la única que he hecho. Sí, pues se me están ocurriendo un montón. Es que... no quiero hacerme más bromas. Te lo agradezco, pero no quiero que me ayudes. ¿Por qué? Mira, Raquel, si tú vienes conmigo, se fijan más en mí. Y prefiero pasar inadvertido, ser invisible. ¿No quieres que seamos amigos? Sí, pero lo que quiero es que me dejen en paz. Y para eso lo mejor es que cada uno vaya por su lado. Mira, se me hace raro verte tan espabilado, ¿eh? Venga, desayuname, Raquel, que se enfría la leche. Para luego, para equipo, me voy a currar. Bueno, me voy contigo. Muy bien, venga. Así tenemos una típica conversación de ascensor. ¿No me gusta cómo va a pasar tiempo? Pues sí, han dicho que va a cambiar. No me presenta mucho cuando yo me abro. Pero si le hubiesen puesto un límite, ¿eh? O si le hubiesen sabido decir que no a tiempo, eso no habría pasado. Ya, pero ponte en su lugar, Javier. Un ex marido que no les pasa pensión. Y encima ella tiene un trabajo que no puede estar ni un minuto con sus hijos. ¿Tú crees que tiene fuerzas para decir que no? No me digas que hasta ahora habías sido peatón. No, no. Montero solitario. Tío simple con una vida simple que solo había tratado con chavales de seis años. Bueno, suena bien. Y ahora en estos últimos meses me he convertido en padre de dos adolescentes. Oye, Javier, que no quiero parecer cotilla, ¿eh? No. Si no quieres contármelo, no... No, no, no me importa. No me importa, la verdad. ¿Entonces no habías vivido antes con tus hijas? Yo pensaba que eras viuda. ¿Mis hijas? No. Ni mis hijas ni viudos. Son mis sobrinas, Raquel y Lucía. ¿Tus sobrinas? Entonces, claro, no vives con ellas. Sí, sí, vives conmigo. ¿De verdad tengo yo pinta de padre con hijas tan mayores? No, ¿tienes pinta de padre joven? ¿Tus con hijas mayores? ¿Y cómo es que vivas con ellas? Así que no eres cotilla, ¿eh? De cotilla, cotilla... No. No, no. No, solo era curiosidad. Sí, curiosidad femenina. Claro, pero porque somos compañeros de trabajo. Claro. Bueno, ya nos estábamos pensando que igual... ¡Ay! Jorge, estate quieto. ¡Estáte quieta tú! ¿No ves que mamá está ocupada, eh? A ver, Jorge, perdone. Nada, nada. No, no. ¿De qué me estaba hablando? Le hemos traído los papeles para que presente la denuncia contra su hijo. Jorge, por favor. Jorge, deja esto. ¡Déjame en paz! ¿Y si firmo? ¿Qué va a pasar con él? Habrá un juicio y probablemente tenga que ingresar por un tiempo en un centro de reforma. ¿Qué le he hecho? Créanos, es lo mejor para él. De verdad. Es la única manera que su hijo entienda que no le puede pegar. Pero bueno, vamos a ver. No hay otra solución. No sé, una terapia. ¡Mamá! ¡Ahora no puedo, cielo! Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por mi hijo. Lo que sea. Hay algo que usted puede hacer por su hijo. Él deberá seguir una terapia de autocontrol para aprender a relacionarse con los demás. ¿Y usted también tendrá que acudir a esa terapia? Lo que sea, de verdad. No me importa. Será muy útil, créame. Usted aprenderá a poner límites y a saber decir que no. ¡Te he dicho que vengas! Jorge, cariño, ahora voy. Pero suéltame, ¿vale? ¡Pero ven ya! La historia se repite, ¿no? ¿Tienen ustedes hijos? No. No. No se imaginan lo difícil que es educarlos, pero voy a tratar de hacerlo mejor. Por favor. Sí, claro. Venga. Y nosotros les dejamos ya con este resultado. ¿Podrán profundizar en el partido y seguir? ¿Una partidita de póker? No puedo, macho. Tengo que volver al restaurante. Tomás, siempre puedo solita de nada a tronco. Dichosos vosotros que tenéis un curro normal. Mira lo que te digo, que hasta echo de menos la escuela y todo. Tomás, no seas pesado. ¿Tú no querías un restaurante? Pues sé feliz, tío. Claro. Pues sí, sí, quería un restaurante. Pero entre unas cosas y otras no sabéis cómo me remuerde la conciencia. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿cómo resolviste ayer lo de Lucía? Que la he visto esta mañana mucho mejor, mucho más activa y eso. Sí, sí. Si entre el padre y yo la acorralamos un poco y al final ha decidido que hoy se apunta a un curso. Oye, pues mira, lo hago aquí. Ya me ha dicho, Manu, ya. Lo importante es que no deje de estudio. Si con la práctica le estoy cogiendo el puntito a los chavales, ya. Hola. Hola, hola. Hola, Lucía. Precisamente estábamos hablando de ti. ¿Sí? Bueno, ¿qué? ¿Te has matriculado? Sí. ¿Y qué va a estudiar nuestra princesita? Coctelería. ¿Qué he dicho? Coctelería, ¿no? Me estoy cogiendo el puntito a los chavales, ya. No vean la cara que se les ha puesto a Javier, a Manu con lo de Lucía. Es que Lucía, ojo con la niña, ¿eh? Vamos, me sale a mí calabrina con que quieres ser coctelera y no te quedas. Yo sí. La pones a trabajar en el bar. ¿Y cuál? ¿Qué pasa? ¿Que tengo un moco o algo? No. ¿No puedo mirarte? O sea, son mujeres que me ponen nervioso. Ya sé por qué te pongan nervioso. Porque no tiene secretos para mí. Yo con solo mirarte ya sé lo que estás pensando. ¿Ah, sí? Sí. Te quiero mucho, Tomás. Te da mucho gran por decías. Ya lo sé. Bueno, voy a probar la escena que si no no respondo de mí. Oye, Sara. Que ahora que estamos hablando hay una cosa que... Vamos, que no sé cómo... A ver, que es mi vida. Bueno, pues es que no sé cómo decirlo porque... La verdad es que me dan un poco de... Un poco de miedo, decírtelo. ¿Miedo? ¿Y por qué te va a dar miedo hablar conmigo? Hombre, pues porque tú ya sabes cómo son estos temas. ¿Qué temas? Mira, vamos a dejarlo porque te veo un poquito nerviosa. No, 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 no. Si has empezado, acaba. Además, me puedes contar cualquier cosa, Tomás, que te voy a escuchar. Pues es que no sé muy bien cómo decirte. ¿Tú te acuerdas de la chica esta del otro día? Lo de los pepinillos. ¿Qué pasa con la de los pepinillos? No, nada, nada. No pasa nada. Entonces, ¿por qué estás hablando de ella? Porque sí que pasa algo. Joder, Sara, no sé cómo decirte. Pues como se te ocurra, por favor. Pero suéltalo ya. Es que hemos tenido un rollo, una tontería de una noche. Sara, yo quería contártelo, pero no sabía cómo. Pero no tiene importancia, Sara. Si yo solo te quiero a ti, ya lo sabes. No te quedas así callada, hombre. Dime algo, dime qué quieres que haga. Dime lo que quieres que haga y yo lo hago, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha echado, tío? ¿Qué? Sara me ha puesto los patitos en la calle. ¿No me digas que lo has contado así? Sí, se lo ha contado todo. Pero, Tomás, mira que... Joder, macho, todo el mundo hablando de confianza y de sinceridad. Mira cómo estoy. Quince años de mi vida a la basura. Con verano, ¿qué hago? Anda, pasa, mira. Es que no me lo puedo creer. Mira que te lo dije. Mira que te lo dije. Sí, sí. No me digas que hay que ola para mí, ¿eh? Sí, estoy yo primero. Vamos a ver. Gracias. ¿Y tú qué tal? La Busti. Mi mujer me odia, vivo de prestado en casa de unos amigos y lo único que tengo en la vida es un par de cacetines de deporte y unos cazoncillos. No hay ni eso. Porque con las prisas anoche me traje una braga de sal. Oye, qué mal, ¿no? Pero ese día estás muerto. O no, que tú tú sabes. Venga, tío, que estando vestido aquí no te va a faltar nunca un techo y una cama, hombre. Gracias, chaval. Oye, a propósito, que te he cogido esto. Tío, pero ¿tú por qué me coges a mí nada sin preguntar? ¿El otro? Pues porque pensé que un amigo de verdad no me iba a arrancar a unos gatiumos que además tiene la goma floja. ¿Goma floja? Y a ver si van a ser míos. Tranquita ya, hombre. Tanto buen rollo con la amistad y me salas con esta. Pues que sepas que si estoy así es por tu culpa. Por mi culpa. Vale, vale, vale. Ya bastante trapo sucio ahí con los calzoncillos. No, no, no. Si me lo estaba esperando, ¿sabes? Pues mira, sabes que si se lo ha dicho a Sara ha sido porque te ha dado a ti la ganita, ¿me entiendes, chaval? Encima. Y debajo. Si esto me pasa por escuchar a los consejos de los demás. ¿Pero tú qué vas a saber? Si no has estado casado nunca y no le has puesto los cuenos a nadie. Bueno, bueno, eso ha sido un golpe bajo, Tomás. No, no, mucho peor. Ha sido rastreo, ¿me entiendes? Bajo y rastreo. Encima mira aquí a Rapa con todo lo mío. Sí, pues ahora mismo te lo devuelvo. Lo que sí, que me da un asco que te caja. No vas a pedazo. Ya, hombre, que me ha hecho. Buenas. ¿Ahora qué? Tú al lavabo, yo a la ducha y tú ya sabes. Venga. ¿Qué haces? Este pío es mío, el verde es mío, guarro. El verde es mío, lo gallumbo del otro. ¿Sos unos egoístas? Gracias por ver el video.